Bueno, resulta que el 20 de octubre, hace no demasiado tiempo, pero del año 1972, se produjo uno de los hechos más, no sé si los más trascendentes, pero realmente un hecho significativo en la historia del rock nacional, que fue el famoso recital de Billy Bonte y la pesada del rock and roll en el estadio Luna Park, capital federal, que terminó, bueno, de manera no trágica, pero bastante accidentada, al grito de rompan todo, Billy Bonte instó a su público a que destruyera las instalaciones del estadio, obviamente terminó preso, fajaron unos cuantos hippies, y después de eso no le quedó mucho tiempo de vida a la banda, ni a Billy Bonte en Argentina, porque se terminó yendo a vivir a Brasil, terminó dedicándose a la producción, actividad que desarrolla hasta el día de hoy. Pero bueno, vamos a repasar un poquito cómo fue la historia. Eran tiempos bastante jodidos para el rock en la Argentina, a pesar de estar viviendo creo que ya en el año 72, no, no, estábamos en la dictadura todavía de Lanús, me parece, que estaba gobernando en ese momento. ¿En el 72, no? Sí, 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 pero esperamos en el 74. La cuestión es que... No, antes. La cuestión es que con el título... No, sí, en el 74, bueno, pero... Ah, no, no, en el... Sí, las elecciones son en el 73. Tenés razón, no, perdón, sí, ya estaba perón, pero igual los cagaban a palo, por las dudas. La cuestión es que se hizo un festival en Luna Park que llevó el nombre del gran festival del rock, tocó Aquelarre, Color Humano, la pesada del rock and roll, Lito Nevia, Papos Blues y Pescado Rabioso. Fue un viernes a las 21 horas y, bueno, estaba 400 pesos de la época la entrada, así que nos quejamos de... No sé cuándo serían 400 pesos en ese momento. Cambió la moneda un par de veces, ¿no? Sí, sí, sí. Como dos millones australes. Sí, no, la cuestión es que el clima no era de lo mejor, porque salvo la pesada, el resto de los artistas no quisieron subir al escenario bajo ese clima hostil. Digo, la policía estaba bastante ya provocando desde antes. Esto desde antes, sí. Claro, no, ya desde que estaban haciendo la fila la policía estaba provocando y empujando hostilmente a los asistentes. La cuestión es que ya durante el primer tema de Billy Bond se empezó a vivir una verdadera batalla campal, las plateas estaban vacías y las populares llenas. El cantante le pidió a la gente que se pasara a ese sector, porque la reja que contenía a la gente no era lo suficientemente fuerte y terminó rompiéndose. La viola, el programa de TN que se dedica al rock, entrevistó al bajista de Manal, Alejandro Medina, quien declaró que, bueno, fue durante un momento difícil del país. La policía perseguía mucho a los jóvenes, las plateas de Luna Park estaban vacías y Lito Lectobre nos había dicho que esa reja nunca se había roto. La verdad que no había buena onda. Nuestro primer tema, estábamos tocando fiebre de la ruta, empezó todo el quilombo. Billy nunca dijo rompan todo. Le dijo al público que se pase al sector platea. Acá resulta que el mito no es tan como la gente lo cuenta. Alejandro Medina agrega que había unos bancos largos y los plomos los usaban para frenar a la gente. Volaba de todo, desarmé mi equipo y me bajé del escenario. Todos trataban de salir de ese lugar, recordó Medina. La cuestión es que el diario La Opinión dijo sobre el suceso. Antes de que los músicos estuvieran listos, el copamiento de la platea se había iniciado de manera atropellada, mientras que en el sector opuesto también surgieron piquetes de demolición. ¿Piquete de demolición? Sí, no sé qué será un piquete de demolición, pero bueno, sigue la opinión. Poco contribuyeron los desatinados intentos del cantante Billy Bond y los más equilibrados de su compañero Javier Medina por convencer a la muchedumbre. Lo que siguió fue una desordenada coreografía de precipitados desplazamientos, filas derribadas, bustacas destruidas y la extensa expectativa compartida por todos. La cuestión es que, según la versión de Billy Bond, el 20 de octubre del 72, dice, lo del Luna Park es una historia bien concreta. Eran momentos de represión, eran momentos en que el sistema estaba apretando mucho. Una cosa muy pesada, el rock and roll, era algo absolutamente marginal. Una cosa casi de otro mundo y te trataban como si fueras un guerrillero. Tito Lectobre, que fue el dueño del Luna Park, o por lo menos el que lo regenteaba, accedió por dinero a ceder el Luna Park. Es decir, vos abrís tu casa para que venga alguien a comer, cuando vos convidás a alguien o haces un negocio con alguien. Ya sabés, bueno, ya sabés lo que va a hacer el tipo si no... Si no, no, no. Bueno, habla como el culo, Billy Bond. Sí, en realidad sí. Lo tiene mucho sentido. Las entrevistas que le hacen no... Es medio difícil de seguirle. La cuestión es que dice, nos invitó a hacer este show en una casa, que es una carnicería, porque es un lugar donde se boxea, donde la gente se pega y sangra y se mata. Es un lugar súper violento y el rock de alguna manera no era violento. Era una cosa mucho más apacible porque era la época del Flower Power y todo el mundo estaba medio enroscado en el amor y la paz. La pesada tenía características un poco más agresivas porque eran más realistas, más políticos. Estábamos un poco menos en la boludez del Flower Power y estábamos un poco más en la revolución más clara. No sé, esas son las palabras de Billy Bond. La cuestión es que dice que el tipo nunca dijo rompan todo, sino que le pidió a la gente que se calme. Pero igual terminó todo según el diario La Razón, que fue otro de los que cubrió estos incidentes, donde hubo gases, vidrieras destrozadas y unos 25 detenidos. Empieza así la crónica. Menos música hubo de todo en el festival de rock que debía realizarse anoche en el Luna Park. Nutridos grupos de jóvenes luciendo inverosímiles atuendos provocaron mayúsculo desorden. La verja que separaba las plateas de la popular cayó derribada ante el entusiasmo de los fans y también fueron arrasadas las verjas que protegen la entrada al estadio. El hippie es puro. Tito Lectoure recibió un ladrillazo y Billy Bob fue arrestado. Hay una parte que quiero destacar que parece un texto un poco largo. Acá, bastante antes de la hora anunciada para comenzar la velada, a las 21 horas, se advirtió denso clima propicio al desorden en los grupos de desarrapados que convergían hacia el estadio. Muchachos y muchachas con los más inverosímiles atuendos y pinturas, posiblemente de guerra, revueltas, melenas y extraños adornos colgantes. Algunos con el torso desnudo y algunas minifaldas que tenían más de mini que de falda. Así que eso es la crónica que hizo el diario La Razón del 20 de octubre del 72, cuando, bueno, nada, según Billy Bond, él no hizo nada, se lavó las manos, cosa que igual me parece que tiene razón, porque ningún testigo dice haberlo visto o escuchado decir rompan todo. La cuestión es que después de ese recital, la banda quedó marcada para siempre. Empezaron a ser mal vistos, incluso por sus compañeros del rock, porque, bueno, según ellos, por su culpa no iban a poder... Bueno, nada, o sea, si antes era represivo el clima contra el rock, después de eso se volvió mucho más. Así que Billy Bond terminó exiliándose en Brasil, no volvió, hasta el día de hoy sigue sin volver a veces, vuelve a venir a Argentina a hacer algún negocio, pero hoy en día es productor de bandas, hace mucha guita con eso. No somos unos completos inútiles. Al menos servimos de mal ejemplo.